Cafeterito Noche y Paro y Martes 12 de diciembre nos acompañan delegados de apostar y los enviados de Risaralda que funcionan en las baloteras. Compra tu raspa y listo en todo el eje cafetero. En los puntos apostar su suerte y facilísimo ya son más de 237 mil millones de pesos que en reglas. Adquiérelo en apostar su suerte y facilísimo. El ganador número 2, 1, 6, 9. Este es el resultado, se los verifico, el número ganador 21, 6, 9. 21, 6, 9 es el resultado. Delegado, ¿esto es correcto? Es correcto. Gracias a todos, felicidades. Hoy el saludo a los apostadores en Pijao. Recuerde, Cafeterito es más oportunidad para ganar.